¿Qué es el primer tiempo? Nos gustamos asociarnos, el segundo hubo buen funcionamiento, hubo buena cohesión entre las líneas y a Dios gracias pues llegaron los dos. Este es el equipo que hemos visto todo el año, un equipo que está queriendo agradar, que está queriendo jugar, a lo mejor el primer tiempo por a lo mejor con el cero podíamos estar clasificando y a lo mejor se concentraron en eso. Cuando después tuvimos la necesidad de que los espates llegaran para ellos, salió el equipo a jugar, salió a hacer su fútbol, lo que viene haciendo y a Dios gracias hoy pudimos completar la mayor cantidad posible de ocasiones. En realidad es un lujo tener ese tipo de jugadores, Cierra Pizelaria, Cierra es un tipo muy ofensivo, Lucas sabemos que cuando se encontrara con el gol iba a ser diferente porque quien lucha, tiene entrega, tiene sacrificio, esos jugadores dio los premios de alguna manera. Caraballo sabemos que está haciendo un trabajo espectacular, creo que viene un buen momento, cuando llegué aquí me decían que es jugador de 20 minutos y así no puede contratar a los jugadores y creo que está para 90 y para 100 y para 100 días, está andando muy bien, se lo ha creído, ha trabajado muy bien, creo que esto es esfuerzo, trabajo y creo que se lo merece a los muchachos.